Vamos a analizar todos estos temas de la mano de Fernando Moragón, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Asia Central y China, que ya está con nosotros una semana más. ¿Qué tal? Muy buenas, Fernando, buenas tardes. Hola, Sergio. Pues encantado, como siempre, de estar en tu programa. Pues encantados de tenerte por aquí, por supuesto, mirando Ucrania, pero ahora el foco, lo decía hasta Borrell, está puesto en Oriente Medio, después de este nuevo ataque por parte de Israel. Le quiero saber cuál es un poco, Fernando, tu primera valoración de este ataque y también qué esperas por parte de Irán, si crees que habrá una respuesta antes de las elecciones. Pues lo primero que hay que decir es que el desastre de este, digamos, del ataque israelí, que está ya más que claro, que digamos que ha tenido unas consecuencias más bien desde el punto de vista de los objetivos, bueno, escasas. Ha sido un ataque, el ataque de la impotencia, es decir, porque ha sido un ataque, digamos, muy flojito. Y ahí se demuestran varias cosas. Uno, el mito del ejército israelí se viene abajo, ya se venía viniendo abajo desde hace mucho tiempo, vamos desde el inicio del conflicto, pero el ejército actual israelí tiene ya poco que ver con el ejército que ganó, por ejemplo, en la guerra de los seis días o en la guerra de Ucrania Pura, aunque por los pelos, porque le costó mucho. Pero bueno, yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, es decir, vamos desde el inicio del conflicto. Este es un conflicto que Israel no puede ganar, os he dicho de otra manera, que lo va a perder. Y es inevitable. ¿Por qué? Pues porque los objetivos que se han marcado Israel son irreales. Entonces, si yo me marco como objetivo ir a Marte, yo personalmente en un cohete, pues como no es posible, porque no tenemos tecnología suficiente, pues no puedo ir a Marte. Pues esto es igual. Es decir, si te has marcado unos objetivos que son imposibles de conseguir, pues vas a terminar derrotado. Bueno, que es el caso de lo que pretendían hacer o pretenden hacer en Gaza, ¿no? Fijaros, el ataque muy flojito y eso que llevaban semanas, como más de tres semanas, diciendo que el ataque es inmediato y los portavoces del gobierno iraní y demás diciendo que esto va a ser, bueno, una cosa tremenda, un ataque brutal, van a dejar Irán, bueno, hechos unos zorros, etcétera. Y al final, un ataque, ya digo, muy flojito. ¿Por qué? Porque de todas las razones, sin el apoyo del ejército norteamericano directo, es decir, no solo con los satélites y demás, inteligencia y estas cosas, sino con la participación de la aviación norteamericana, etcétera, pues y de todos los recursos que tiene, el ejército de Rally, digamos que se ve muy mermado a la hora de hacer ataques. Pero lo que estamos viendo, y de esto no se comenta, es dos elementos claves. Dos elementos claves. Uno, el desastre del ejército de Rally en el Líbano contra Hezbollah. De una invasión, acordaros, al principio, esto es una operación, una invasión, vamos a acabar con ello, no sé qué. Pasó a ser una operación limitada. ¿Se han tenido que retirar? Se han retirado, vamos, se han retirado, pero de una forma realmente tremenda. No han sido capaces de soportar ni los heridos, ni las bajas, ni el bombardeo constante y diario de Hezbollah. La cúpula de acero es una cúpula de hojarata. La onda de David, en fin, no es una onda, ni siquiera tiene piedras. Es que es algo obvio, y lo estamos viendo en otros sitios. Los sistemas de defensa, por muy sofisticados que sean, al final se rompen por saturación. Y es lo que estamos viendo. Y por eso el ataque iraní anterior tuvo tanta eficiencia, fue tan efectivo. Lanzaron primeros misiles y los drones, como para hacer Hezbollah, para saturar el espacio aéreo que quieren atacar. Y luego, una vez que eso está saturado y que ya no tienen capacidad de respuesta a los sistemas defensivos, pues disparas a placer. Es que no nos damos cuenta de una cosa. Es que los drones o los misiles pueden ser muy baratos, mientras que en el caso de Rusia o de Irán, y en el caso de Estados Unidos, no solo son unos carísimos, que son los que les proporcionan normalmente a los israelíes, sino que además son escasos. Es decir, de hecho Israel ya viene haciendo una cosa que es una muestra de su impotencia y de la falta de suministros que tiene. Y es que ya su famosa sistema de la cúpula de hierro y demás, la cúpula de la onda de David, los arros, etc., pues ya no disparan a cualquier cohete o lo que sea que les disparen. Sea Hezbollah, sea irano, que sea quien sea, sean los iraquíes, las milichas iraquíes, sean los juzis, etc. Quizás otra. Han abierto frentes por todos lados. Que hay que estar mal de la cabeza. Pero bueno, que me desvío. El problema que tienen es que, ante estos ataques, mientras que los israelíes utilizan, ya digo, tecnologías digamos que pueden ser masivas si son muy baratas y luego ya utilizan las más caras y las más sofisticadas, los israelíes antes no tienen ninguna defensa. Y si lo del Líbano, es que es tremendo. Lo del Líbano ha sido un desplome total. Se han tenido que retirar. Y además esto es oficial. Quiero decir, se han retirado del Líbano. El Hezbollah les ha derrotado en el Líbano. Pero además de una forma estrepitosa. Se han venido abajo. Una de las razones por las que el ejército israelí se está retirando es porque las bajas que le están causando los de Hezbollah han hecho que empiece a haber protestas internas dentro del ejército israelí y desobediencia de órdenes. Incluso se está hablando de unidades enteras que se niegan a combatir. Esto no lo cuentan. Y esa es una de las relaciones que Netanyahu haya tenido que hacer esto de bueno, ahora ya no nos queda más que en fin, pasar por una situación difícil, nos retiramos del Líbano. Claro, no dice nos retiramos del Líbano. Dice, ya hemos acabado nuestras operaciones en el Líbano. No han acabado nada. Porque ni siquiera han podido llegar al río Itani. Es decir, que ha sido una absoluta debacle. ¿Por qué? Porque están peleando contra un enemigo muy duro. Esto no son jamás. Esto es Hezbollah. Es decir, Hezbollah tiene una experiencia de combate durante años en Siria contra yihadistas, etc. Y es gente muy dura. Y es gente, además, decían esta panda, es que no comprende la región y comprende los enemigos que tienen. Cuando no comprendes al enemigo al que te enfrentas y no comprendes sus capacidades ni hasta qué punto están dispuestos a llegar, termina pasando lo que pasa con Israel en el caso de Hezbollah y en el caso de Irán. Y ahora mismo Israel está en una situación terrible. Están intentando vendernos que bueno, que vamos a esperar hasta que lleguen las elecciones norteamericanas. Es que no les queda otra. Y van a tener que seguir esperando porque no tienen capacidad de respuesta. Y además saben que el Irán de ahora no es el Irán de hace años, de hace 20 años, por ejemplo. Que sus capacidades armamentísticas han crecido mucho y que están apoyados ya desde dentro con armas por los rusos y por los chinos. Esto ya es otra cosa. Y nos vemos que está a punto de firmarse un acuerdo estratégico equivalente al que tienen con Corea del Norte entre Rusia e Irán. Ya están desde hace tiempo colaborando militarmente. Allí están los sistemas de guerra electrónica rusos operando. Es decir, esto ya es otra cosa. ¿Qué pasa aquí? Reyes sabe perfectamente y Netanyahu lo sabe y sobre todo sus generales porque el gobierno de Israel están todos chiflados. Lo saben que aunque hagan un ataque muy duro contra Irán la respuesta es decir, va a quedar suficiente capacidad para que la respuesta sea prácticamente ahorrar del mapa de Israel. Y estamos hablando de armas convencionales. Es que tienen, a ver, se habla de que Irán tiene tres o cuatro mil misiles de diferente tipo para que les queden mil y estamos suponiendo que hicieran un ataque brutal y tal. Pero es que no pueden. Ni pueden ni saben que la respuesta va a ser tremenda con lo cual tampoco se atreven. Entonces, bueno, entre eso, las presiones en Estados Unidos y tal, lo de la filtración, bueno, pues se le junta todo. Es un desastre. Ahora mismo hay protestas internas. A Netanyahu el otro día le increparon en un discurso diciéndole que devuelva a los reyes que es una vergüenza del primer ministro Netanyahu ahora mismo y su gobierno es lo más impopular que hay en Israel. Si la gente está pidiendo hace tiempo elecciones generales, Netanyahu no las quiere convocar porque sabe que en el momento que las convoque va a la cárcel. Pero ahora mismo Israel está derrotado y aunque todavía la cosa se pueda alargar y pueda encontrarnos una película de tal, bueno, y vestirlo con otros ropajes al final van a tener que ceder y va a ser muy duro y si siguen yendo hacia más o intentando ir hacia más incluso Netanyahu puede cargarse el Estado de Israel. Como digo algunas veces Netanyahu puede pasar a la historia como el primer ministro que destruyó el Estado de Israel. La situación económica es dramática. Esta crisis que tienen debido a la paralización prácticamente de su economía en muchos sectores en el portuario por ejemplo con el puerto de Elías Cerrado y el de Jaifa medio medio con otro problema no tienen efectivos para esta guerra no tienen suficientes hombres porque tienen muy poca población hay datos objetivos que basta con con mirar digamos matemáticos casi de dos más dos son cuatro que basta con mirar el efecto que tienen la población la pirámide de población y la gente que está en edad de combatir y te das cuenta de la capacidad que tiene de movilización cualquier país cualquier Estado esto no es ningún secreto y ellos tienen un ejército o tenían de 150.000 hombres han tenido que estar llamando reservistas 300.000 en un primer momento y luego se han tenido que llamar mucho más con rotaciones y no tienen gente los reservistas están diciendo que no vamos a ir a combatir se habla de que 13.000 reservistas se han negado a incorporarse al ejército israelí por eso el Netanyahu está accediendo porque se le está sublevando el ejército es que no le queda otra porque ya los israelíes están muy occidentalizados y la buena vida entre comillas es decir a la europea en el sentido de que bueno tienes tiempo para ocio para gastar no es la vida más espartana del primer Israel que tenía que luchar contra unos enemigos del mundo árabe en guerras convencionales no esto ya no la gente no está dispuesta a morir ya digo bueno no hay más que ver que los enterramientos cuando tiran a los soldados muertos y demás bueno pues la situación desesperada el hecho de que tengan que soportar todos los días bombardear con sirenas yendo a los refugios esto no es fácil de digerir entonces claro Israel está derrotado y cuanto antes se den cuenta será el mejor para ellos porque bueno dentro del desastre podrán paliarlo se podrá llegar a algún tipo de acuerdo jamás devolver a los rehenes pero si siguen adelante el desastre va a ser aún mayor acordaros cuando en Tanyahu y compañía el ministro de Defensa Galán y demás dijeron aquello y van diciendo aquello esto como mucho con jamás acabamos en tres meses como mucho pues entraron en Gaza y hicieron lo que les dio la gana y no han acabado jamás siguen todavía luchando después de un año de mar de un año esto es no entender ni comprender la guerra y ese gran problema no solo vamos en la guerra sino en otros ámbitos que tienen en este caso Israel pero que tienen también Europa y Estados Unidos en relación con otros conflictos con la guerra de Ucrania con Oriente Medio con Asia Pacífico digamos con China y demás no entienden al enemigo o al hipotético enemigo y como no lo entienden ni entienden sus características ni lo que son capaces de aguantar o no en bajas por ejemplo en pérdidas etcétera pues al final fracasan lo estamos viendo en Ucrania que ya se ha derrumbado el ejército ucraniano en el sur pero derrumbado es decir que están saliendo vamos están cayendo las ciudades una detrás de otra islopolos se acabó la guerra de Ucrania está acabada finiquitada como ya dije yo hace tiempo me he equivocado en unas cuantas semanas y que al final del verano el ejército del ejército ucraniano colapsará del todo viene colapsando desde hace tiempo viene ahora ya colapsado en el sur es decir y va a seguir el colapso ya ahora mismo el nivel de avance de los rusos para una guerra de posiciones que es una guerra muy estática es vamos una detrás de otra es rapidísimo y ya digo el problema es que los líderes occidentales y ha incluido Israel están tan alejados de la realidad que el problema es que cuando enfrentan conflictos como este o cualquier otro como tienen una percepción absolutamente distorsionada de lo que realmente pasa de cómo son las cosas y no como ellos querrían que fueran pues al final pierden por eso si Estados Unidos pierde toda la siendo la mayor potencia hasta ahora militar ahora ya la Rusia pero bueno hasta ahora la mayor potencia militar del mundo pierden uno detrás de otros contra los iraquíes contra los agapanos los analfabetos lo digo con todo el respeto es que el 80% de la población de las ganas es analfabeta por desgracia eran analfabetos es decir que tenían armas ligeras y poco más y por 20 años pierden ¿por qué pierden? pues no han entendido nada no han entendido ni la cultura ni las estructuras sociales que soportan a los talibanes pues igual puede y otra serie de cosas igual pasa aquí vamos a ver que las bolas son chiquitas y están dispuestas al martirio el martirio para ellos es la forma más gloriosa de morir más incluso que morir de viejo entonces si no tienes la comprensión de cuáles son las características de tu enemigo pues fracasa siempre aunque tengas un ejército todopoderoso porque no y luego las capacidades tuyas esto la guerra de Vietnam se dio muy bien Estados Unidos no perdía no perdía una sola batalla ni una tenía un efecto poderosísimo bombardeó a diestro y siniestro arrasó Vietnam pero claro ¿cuántos muertos están dispuestos a poner encima de la mesa y cuántos heridos? porque son peores los heridos que los muertos porque eran más problemas es decir pues los los vietnamitas estuvieron dispuestos a poner más de 3 millones los norteamericanos los norteamericanos 60.000 y hasta ahí llegaron esto es lo que hay no tienen ni idea y por eso es tan peligroso que estemos en unas manos de chiflados sea Netanyahu Soussula von der Raiden bueno Biden y lo cuento ya pobre hombre ya bueno sea Kamala Harris que te risa me da igual si es que esta gente nos lleva al desastre inevitablemente incluso aunque fue aunque tuvieran buenas intenciones que no es el caso pues pendientes del conflicto en Oriente Medio Fernando te quiero preguntar también por lo que sucede en Ucrania más o menos no se ha realizado cómo está la situación en el frente pero ahora la novedad es que la OTAN también la inteligencia ucraniana la inteligencia surcoreana lleva varios días hablando de las tropas norcoreanas que ya estarían en curso y hoy ha salido más rute en apenas una declaración de 2-3 minutos que dice que confirma oficialmente que las tropas norcoreanas están en Rusia están en CUS lo que no sabemos es dónde están esas pruebas también si no se no acabo de acabo de tener yo una noticia una información una primicia que es que las tropas norcoreanas ahora mismo están prácticamente llegando a Gildaltar a ver señores por favor es de risa explícate como bien ha señalado quién son sus fuentes los servicios secretos de estos países es que es de risa qué fiabilidad tiene eso lo mismo digo si me lo dijeran los servicios secretos de Rusia el FSB que es el interior y DSVR que es el exterior pues es que los servicios secretos no están para decir la verdad al revés están para engañar entre otras muchas cosas es decir entonces la creabilidad de las fuentes de información de los servicios secretos es en el mejor de los casos escasa en el peor nula porque lo que yo no creo que quieren es o intoxicar o engañar o dar una versión de los hechos que les conviene o soltar mentiras para que la gente se las crea tienen muchas muchas posibles operaciones o razones para decir lo que dicen pero pero hombre eso no es una fuente por favor pero es que además ¿dónde están las pruebas? ¿vale? porque además no estamos hablando de 10 o 12 norcoreanos no 12.000 incluso que van a mandar pero bueno ahora está en 2.000 pero todavía no han llegado el resto y tal a ver todo esto es una operación de distracción para que los grandes medios de comunicación tengan algo que contar sobre Ucrania y tapar el hecho de que el jefe ucraniano se está hundiendo y que Cernesquist está ya a la desesperada y que la derrota de Ucrania es inevitable y el mes de noviembre no solo tendremos elecciones en Estados Unidos por cierto vaya regalo que le van a hacer los rusos a esta semana va a ser de traca porque vaya regalo que le van a hacer los rusos y y los iraníes a Kamala Harris tremendo porque derrotan un lado derrotan otro y entonces bueno este mes de noviembre pues seguramente el colapso ya se sea casi completo y a partir de ahí pues es que me hace mucha gracia cuando están hablando de operaciones los ucranianos y los occidentales para el verano del 2025 si es que no van a llegar al 2025 y eso lo de los norcoreanos es una operación para distraer primero para demonizar aún más a los rusos lo que es de estos rusos con los norcoreanos a la dictadura a Kim Jong-un son una especie de bárbaros asiáticos como los mongoles y tal esta es una idea muy vieja en Europa y las élites europeas siempre han considerado a los rusos como una especie de hordas de atila pero con los ojos azules y el pelo rubio el jardín de Borrell que nosotros somos además esto yo lo he podido ver en la práctica por desgracia es que nosotros somos la luz del mundo somos lo mejor la cultura más excepcional la civilización más extraordinaria más refinada más culta etcétera etcétera y lo demás son pues eso salvajes pues esta visión racista de las élites europeas por verdad que se sigue manteniendo no es una cosa del pasado colonial no y esto lo he podido ver yo en directo quiero decir se lo he oído a gente en directo especialmente de Europa occidental que son los peores bueno así no vamos a ningún lado o sea lo que estamos viendo al hundimiento de Europa por esta por esta panda y ya digo no hay norcoreanos para qué quieren los rusos norcoreanos están ganando se está hundiendo el ejército uraniano es decir que van a mandar 12.000 coreanos por favor no coreanos estamos hablando de una guerra en la que los dos bandos están casi desde el principio pero que están aportando no o sea soldados no en términos de decenas de miles sino de cientos de miles 12.000 ¿a dónde van? no significa nada no es un cambio probablemente los rusos porque no se saben las cifras exactas tengan 500 600.000 hombres allí y los sicuelianos pues es muy difícil también saberlo porque debido a las decepciones tal y que son enormes pero vamos yo creo que de 300.000 no bajan en el peor de los casos es decir bueno 12.000 10.000 3.000 ¿qué dice que eso alguien piensa que eso va a cambiar el signo de la guerra? por favor es que hay que estar mal de la azotea mal de la cabeza no que puede que haya observadores de Corea del Norte para ver cómo se mueven los ejércitos en una guerra de verdad seguramente pero de ahí a que a que vayan es que los de Corea del Norte es que es de risa y ya digo bueno que se haga más trucos que diciendo esta tontería bueno a ver es su función él tiene que a ver él es un portavoz él es un propagandista él no manda nada ni como no tampoco mandaba a Stoltenberg bueno pues tiene que salir pues eso con este discurso para tapar el desastre y al final incluso legitimar el desastre diciendo bueno claro si es que no ganamos porque llegaron los no coreanos y vinieron aquí un millón de no coreanos y eso fue imposible pero es esto y cada vez veremos más todo tipo de excusas y de cosas absolutamente absurdas y disparatadas pero bueno que se van a utilizar para cambiar las narrativas y al final justificar la salida digamos de Estados Unidos sobre todo si gana Trump pero incluso aunque gane Kramalakari no le va a quedar más remedio la salida del conflicto de Ucrania porque ahí ya no tienen nada que hacer y no olvidemos que el gran conflicto el gran digamos de rival al que tienen que abatir es China no es Rusia ni es ni es Irán entonces bueno si llegan a Trump obviamente además con lo que dice Trump Iván su vicepresidente aún más es decir pues lo de Ucrania lo van a finiquitar han sacado suficientes réditos y han amortizado el conflicto especialmente en Europa donde se la han dejado desintusionalizada o la están dejando se han llevado sus capitales no venden el gas natural licuado se están poniendo las empresas del complejo tecnológico militar norteamericano hasta arriba de vender armamento a los europeos yo no tengo ni idea de bolsa pero desde luego un valor seguro por lo menos en estos momentos no sé dentro de un año dos o tres son las las empresas de armamento norteamericana que están subiendo es decir ese sí que es un valor seguro pero pero ya digo es decir esto no tiene ningún sentido que van chocoyanos aparte que bueno como estas fientes son tan brutos es decir pues son capaces ya vemos analena bar y demás que se puede operar analena 360 como le llaman algunas veces por lo de los 360 grados el giro este que hay que hacer bueno hoy por ejemplo ha llegado en avión a no sé si era de saudí o a miratos ahora mismo no me acuerdo pero ni la han esperado o sea ha bajado y se la ve con una cara así como de sorpresa diciendo uy si no hay nadie y la han metido en un autobús como si fuera una turista y se la han llevado ¿por qué? porque Europa ya no pinta nada es irrelevante ni siquiera país vamos países medianos ya no respetan porque no hay nada que respetar es que no vamos a ver después del Nord Stream 2 que fue la bueno la demostración de que Alemania es absolutamente servil y una creación de Estados Unidos después de la guerra la segunda guerra mundial pues ¿quién te va a respetar? nadie es lógico y luego ya después de las continuas tradiciones y demás de los europeos después de estar vendiendo el discurso de los valores la democracia la libertad lo primero que están haciendo es cargarse la libertad en Europa y ahí tenemos a la ley esta no me acuerdo el nombre la ley está bueno la que aprobaron este año entró en vigor el 25 de agosto pasado sobre el tema de la información la desinformación y tal una ley que la han hecho a medida para poder censurar lo que quieran porque es tan ambiguo es decir que ellos les permiten y además sin ningún tipo de requerimiento judicial o sea te pueden cerrar un canal te pueden hacer lo que les dé la gana porque la señora Bonderrey y mi compañía piensan que no que no su discurso tiene que ser el discurso oficial y quien está en contra del discurso oficial pues no puede ser hay que eliminarlo por lo menos mediáticamente bueno esto es lo que estamos es decir esta es la realidad y voy a gustar o no gustar pero es lo que hay ya digo yo estoy en España en Madrid soy europeo es decir pero pero es lo que me toca es decir bueno y vamos a ver qué pasa tenéis ahí un programa extraordinario de noche electoral vamos a ver qué pasa en Estados Unidos porque cualquier cosa es posible y lo que tengo claro que por lo menos inicialmente es que el que pierda le va a decir al otro que no lo reconoce que no reconoce la legitimidad de su triunfo luego ya veremos pero inicialmente desde luego yo creo que está clarísimo entonces bueno ya digo es decir esto de los coreanos de verdad es que es de risa problema que como aquí los grandes medios de comunicación nos están de manera uniforme contando lo mismo pues yo entiendo que al final las poblaciones europeas o norteamericanas o occidentales en general pues se traguen el discurso que sea por más absurdo que parezca ¿por qué? porque claro te lo dicen todos te lo dice la televisión tal la televisión cual las grandes televisiones las grandes cadenas los grandes periódicos te cuentan también lo mismo las radios y tal y todo aunque cambies de canal o cambies de periódico y veas otro te viene más o menos a contarte lo mismo pues es un disparate claro es decir al final es un disparate pero al final te lo terminas tragando porque la gente tampoco tiene tiempo tiene que trabajar si tienen hijos tienen que pues eso llevaros al colegio cuidarlos tal lo que sea y al final pues tampoco tienen tiempo de estar como fue hacer yo o otra gente que nos dedicamos a esto buscando información o como vosotros que también nos dedicáis a esto buscando información por todos los lados no y entonces al final los grandes medios silencian a otros medios o a otra gente bueno pues Fernando muy pendientes de lo que pase también en Estados Unidos enseguida tenemos una última hora que me parece que va a hacer un poquito de daño a Camarajarril muchas gracias como siempre Fernando gracias por estar con nosotros un placer muy buenas tardes como siempre